Esto surgió de una amiga que un día hablando de cómo a mí me interesaba componer de desafíos concretos, de una palabra, de eso. Dijo, o sea que vos si yo te digo ponerle escrito una canción sobre las galletas de arroz y al día siguiente le caí y le digo mirá acá tenéis una canción sobre las galletas de arroz. Me confío, hombre, quieren más. Puede que todo eso y otras cosas pero me gustan igual. Puede que el calor la deteriore, puede que de nazco en general, pero ya son parte del folclore y a mí me gustan igual. No tengo ni idea de lo que pensabos, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Puede que nos sirvan como almuerzo, que den angustia estomacal, no tienen la clase de un refuerzo, pero me gustan igual. Puede que sean una porquería, incluso las que contienen sal, pero son bajas en calorías y a mí me gustan igual. No tengo ni idea de lo que pensabos, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Lo que me molesta es ese crujido, que sean crocantes no está mal. Están mal comer haciendo ruido, pero me gustan igual. Puede que te den a veces sí, o que hagan preciso un uvasar. Pero atacan algo el apetito, y a mí me gustan igual. No tengo ni idea de lo que pensabos, pero a mí me encantan las galletas de arroz. No tengo ni idea de lo que pensabos, pero a mí me encantan las galletas de arroz. No tengo ni idea de lo que pensabos, pero a mí me gustan igual. No tengo ni idea de lo que pensabos, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Pero a miras que me gustan más son las LIDER PRIZES Y alguno dirá este es un lambeta En vez de hablar de un tema social Le hace promoción a una galleta Su canción es comercial Pero no me importa lo que digan Yo sí sé lo incondicional De esas compañeras de la vida Que a mi me gustan igual No tengo ni idea de lo que pensabos Pero a mi me encantan las galletas de arroz Crunchy, crunchy, crunchy Crunchy, 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 grum Hey! CRUCCI CRUNCCI 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 GRUN CRUNCCI CRUNCCI GRUNCCI GRUN CRUNCCI CRUNCCI GRUNCCI GRUNC SUBTITUL информación ¿Huh? ¿Estás buscando un poco ya? ¡Mua! ¿Ā Coolas! ¡Javre! No porqué se… Gracias.